¡Atención! Hoy no alcanzó la info que el mundo está mandando Nos creemos ganadores y nos están ganando Instrumentito de mano, todo el mundo a bailar Dice, no se toman en serio esto que está pasando Entre memes y bromas, no somos solidarios Hoy no alcanzó la info que el mundo está mandando Nos creemos ganadores y nos está ganando Que no resulten falsas todas las amenazas El virus no se mueve si te quedas en casa Hácelo por los niños, también por los abuelos Hácelo por tu gente, por el futuro nuestro Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra Y el egoísmo es la peor parte de esta gran tormenta Todo nuestro amor será el camino de la cura Yo sé que no es muy tarde Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo Que no sea un error entregarte el corazón Y abrazarnos con un beso También vamos a hacer coreografía los que quieran bailar Arriba Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra Y que el egoísmo es la peor parte de esta gran tormenta Todo nuestro amor será el camino de la cura Yo sé que no es muy tarde Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo Que no sea un error entregarte el corazón Y abrazarnos con un beso Que no sea un error entregarte el corazón Y abrazarnos con un beso Chao, hasta la próxima, los quiero mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!